Continuamos informando, con participación de los comités del programa Vaso de Leche, se realizó la elección de las tres representantes para conformar el comité de administración del mencionado programa. No vamos a desmayar en el trabajo social y en el fortalecimiento de capacidades que se tiene en este compromiso con cada una de ustedes. Vamos a seguir trabajando en estos programas, vamos a continuar fortaleciendo capacidades a cabo de ustedes y vamos a seguir esforzándonos, como siempre lo dejo es para el local de cada acción a cada acción que él nos realiza en el favor del ambiente más necesitado. Entonces, ellas serán las representantes legales de ustedes en el futuro, que luego que van a pasar una resolución, esta resolución va a ser preparada para conformar la comité de administración del mencionado. Feliz, feliz, contenta, feliz.